Gracias. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Ecotec, en conjunto con sus aliados ACBSP, CLADEA y la Red Académica Ecuatoriana de Economía RAEDE, tienen el agrado de presentar el evento, más allá del campo de juego. Recursos, Gestión y Gloria, con el objetivo de brindar a la comunidad universitaria y público en general un espacio de análisis acerca de las mejores prácticas y estrategias que utilizan las organizaciones futbolísticas a través de sus líderes para lograr la sostenibilidad y el éxito con sus respectivos equipos. A continuación presentaremos la semblanza de los distinguidos panelistas que nos acompañan el día de hoy. Fernanda Váscones, ella es ex futbolista profesional, ex seleccionada del Ecuador, primera jugadora en ser contratada por un equipo europeo, mejor dirigente del fútbol femenino por cuarto año consecutivo, principal gestora del día sudamericano del fútbol femenino, representante del fútbol femenino ante la Federación Ecuatoriana de Fútbol y hace pocos días, por primera vez en la historia, fue la primera mujer en poder votar dentro de la federación como vocera del fútbol femenino. Es la fundadora y presidenta del club Ñañas, actual equipo femenino campeón del Ecuador y representante del Ecuador en Copa Libertadores en dos ocasiones. Asimismo el club fue vicecampeón de la Serie A femenina del Ecuador en el año 2017-2018, vicecampeón de la Superliga Ecuatoriana de Fútbol Femenino en los años 2019, 2020 y 2021. También tenemos a Michelle Deller... También tenemos la participación de Michelle Deller Klein, quien es graduado en licenciatura en Artes y Ciencias con especialización en arquitectura de la Universidad de Washington en San Luis. Tiene una maestría en administración de empresas de la Universidad de Miami, Florida. Es un empresario ecuatoriano en el negocio inmobiliario y construcciones. El señor Deller es el actual presidente del club Independiente del Valle, equipo con varios triunfos alcanzados en los últimos años. Entre ellos, campeón de la Copa Sudamericana 2019-2022, campeones de la Recopa 2023, campeón de la Liga Pro de 2021, subcampeón Copa Libertadores 2016, campeón Copa Ecuador 2022, Supercopa Ecuador 2023. Distinguiéndose asimismo por ser el único club en Sudamérica que participó en todas las Copas Libertadores Sub-20, jugando tres finales y quedando campeón en el año 2020. Un aplauso. Y asimismo contamos con la presencia del señor José Pilegi. Él ha desarrollado mucha actividad en el sector de telecomunicaciones, habiendo participado como director y presidente de empresas de telecomunicaciones. Ha sido presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones del Ecuador, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos a nivel nacional y regional, y actualmente vicepresidente de la Cámara Ecuatoriano-Americana de Comercio. En el ámbito futbolístico, es el actual presidente del club Sport MLEC, equipo emblemático del balompié nacional, con 14 campeonatos ecuatorianos de fútbol y 15 subcampeonatos, primer tricampeón originario ecuatoriano de la región Costa, años 2013, 2014, 2015. Su último campeonato ganado fue el del 2017, campeón de la primera etapa de la Serie A en el año 2021, siendo partícipe de la final de ese año, versus independiente del Valle, logrando el subcampeonato de ese año. En los últimos 10 años, es el equipo que más ha ganado el torneo nacional del fútbol ecuatoriano, cuatro títulos y ha obtenido tres subcampeonatos. Un aplauso también. El moderador de este panel de dirigentes y equipos estrellas, es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el economista Gino Cornejo Marcos, quien a continuación cedo la palabra para que nos comente, nos dé la bienvenida y nos indique la modalidad del panel. Adelante. Muchas gracias, profesora Zamora, por sus palabras. Distinguidos directivos, autoridades, invitados, profesores, estudiantes, muchas gracias, distinguidos panelistas, ilustres panelistas, por acompañarnos esta mañana en este panel internacional de Más Allá del Campo de Juego, Recursos, Gestión y Gloria. Es la segunda versión que realizamos justamente aquí en la Facultad de Economía y Ciencias Empresariales, la Universidad Cotec, este panel internacional de impacto. Recordemos que tener presencialmente a líderes en el contexto deportivo es algo tan fundamental, porque ellos son gestores, administradores y materializan los sueños de 17 millones de ecuatorianos en cada copa que perfeccionan, en cada campeonato nacional e internacional, que avanzan y llevan las alegrías del alma de cada familia. Esta mañana vamos a hacer un panel muy interesante, donde vamos a tener entre tres o cuatro secciones. Cada sección se le va a hacer la palabra a cada panelista. Vamos a poder intervenir en promedio cinco minutos cada uno. Posterior a ello, si se lo requiere, le hacemos una pregunta para efectos que pueda ampliar su alocución como tal. Y al término de las tres o cuatro secciones, concluimos con conclusiones de cada panelista para aquello. Entonces, ¿por qué más allá del campo de juego? Es fundamental conocer los entretelones que efectivamente conllevan administrar un equipo de fútbol. Y para ello vamos a expresar un pequeño exordio, preámbulo, inicio, para ceder la palabra a cada panelista como tal. Más allá del campo de juego, recursos, gestión y gloria. El fútbol es uno de los deportes más populares en el mundo, en la actualidad, cobrando importancia y relevancia cada vez en los últimos tiempos. Este deporte no solo mueve pasiones, sino también grandes cantidades de dinero en todo el mundo. En la actualidad, el fútbol es una de las principales actividades profesionales y de entretenimiento generadoras de ingresos a nivel global, superando incluso a la industria del cine en algunos países. Además, su capacidad para unir a diferentes culturas y países ha convertido al fútbol en un elemento clave en la construcción de relaciones internacionales y la promoción del entretenimiento y, lógicamente, el entretenimiento entre los pueblos. En cuanto a los ingresos generados a nivel mundial, según un informe de la consultora Deloitte, en la temporada 2021-2022, el fútbol generó un total de 48.900 millones de euros en todo el mundo. Por otro lado, la FIFA facturó una cifra récord de 7.500 millones de dólares de ingresos correspondientes al ciclo de cuatro años por los acuerdos comerciales relacionados a la Copa Mundial 2022 en Catar. Estas cifras demuestran la enorme importancia que tiene el fútbol como industria y como impacto se extiende mucho más allá de los campos de juego, que es lo que vamos a tratar esta mañana. En Ecuador, por ejemplo, el fútbol también representa una parte importante de la economía. Según cifras del Banco Central del Ecuador, entre el 2019 y 2022, los ingresos generados por el fútbol ecuatoriano ascienden a 208 millones de dólares. Solo en el 2022, la Federación Ecuatoriana de Fútbol presupuestó ingresos superiores a los 32 millones de dólares. La cantidad de hinchas y espectadores de fútbol a nivel mundial también es impresionante. El 18 de diciembre de 2022, 88.966 espectadores abarrotaron el Estadio de Lusail y cerca de 1.500 millones de personas en todo el mundo presenciaron la vibrante final entre Argentina y Francia, lo que refleja la magnitud del mayor evento deportivo del planeta. Además, se estima que más de la mitad de la población mundial es aficionada al fútbol de alguna manera. En Ecuador, el fútbol también cuenta con un gran número de seguidores. Según la Encuesta Nacional de Cultura Física y Deporte del INEC, en el 2018, el 61% de los ecuatorianos seguían algún deporte, siendo el fútbol el más popular con el 52% de seguidores. Como podemos observar, el fútbol se ha convertido en una industria clave en la economía global, generando importantes ingresos y moviendo a millones de personas en todo el mundo. En Ecuador, el fútbol es el deporte favorito de los ecuatorianos y se ha convertido no solo en medio de entretenimiento y esparcimiento, sino en un espacio de formación profesional en el ámbito deportivo, comercial, empresarial, lo que demuestra su impacto en la sociedad. Con este preámbulo, señores, vamos a abrir el primer segmento. El primer segmento va a versar con respecto a por qué la motivación, que es un proceso psicológico que impulsa la acción en el ámbito futbolístico, los retos y oportunidades que efectivamente se han encontrado en este proceso como tal. Por favor, mi querida Fernanda. Bueno, primero, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo para todos, todas quienes nos están viendo, a quienes están aquí presentes y que nos están viendo también a través de las redes sociales. Yo creo que para mí comenzó como un hobby. En realidad, yo hacía gimnasia rítmica antes, y fue lo que me hacía sentir el fútbol, que es el compartir, el hecho de anotar un gol y que todos lo celebremos juntos, o incluso perder y que todos tengamos esa misma responsabilidad para luego al partido siguiente llegar a algo más. Y así comenzó, pero fue después, ya un par de años después de hacerlo a nivel de alto rendimiento, que se convirtió en un estilo de vida. Pensar en no entrenar un día, imposible. Hasta el tema familiar de una Navidad, cuando yo tenía 17 años, se veía en relación a las convocatorias a la selección. Porque a veces estabas, y eso es algo que vivimos los futbolistas, ¿no? 24 de diciembre y tú estabas concentrada. Y fue ya en la parte de gestión deportiva que me di cuenta lo que puede hacer el fútbol por un país. Fueron un par de casos que a mí me marcaron. El primero, cuando una chica, señora, madre de familia del club, me dice, gracias Fer, en un momento difícil, porque manejar un club en el que tienes que generar los recursos desde cero, en el que tienes que abrir paso a una nueva industria. Porque cuando Ñañas inició, y cuando va a emprender, uno dice, bueno, entonces tú lo que tienes que hacer es sacar tu marca. Pero cuando Ñañas inicia, y eso es lo que yo pensé en el año 2016, cuando nosotros lanzamos, vamos donde un patrocinero nos decía, ¿existe fútbol femenino? ¿Existe un campeonato nacional femenino? Y ahí te das cuenta que no, que tienes que crear un espacio para la industria. Nunca se había transmitido antes un partido en vivo por televisión, hasta el año 2018, que lo transmitieron a Ñañas. Entonces, llega, y tienes que hacerle entender a la gente lo que está detrás del fútbol. Llega esta situación, y tú no comprenderías que en el masculino le digan, la esposa le diga, ¿sabes qué? No vayas a jugar. Bueno, en el femenino sí pasaba. Entonces, llega esta chica y me dice, gracias Fer, porque esta es la primera vez que yo soy la protagonista de la historia. Ella era madre de familia, de dos hijos, y me decía, yo siempre he estado detrás en la cocina, siempre he estado sirviendo la comida, lavando los platos, y esta es la primera vez que mi hijo me dice, mami, quiero ser como tú, y que gritaba mi nombre. Pasó también el caso de un chico con una discapacidad mental que me dijo, estábamos en el centro de Quito, y viene corriendo a pedir una foto, y la mamá me dice, cae en lágrimas y me dice, gracias. Y le digo, normalmente esto, o sea, ¿por qué? Y me dice, porque mi hijo tiene una discapacidad mental, que le dijeron que en el colegio en el que estudiaban los hermanos no se podía graduar, y que tenía que ir a un colegio diferente. Y él decía, no, yo me quiero graduar en el mismo colegio que mi hermano. Y en ese momento, él vio a Ñañas en la televisión jugando una vez más una final, todavía no habíamos quedado campeones, y dijo, Ñañas, vuelve a intentar, a pesar de haber estado ahí, haber sufrido, porque perdimos varias finales, y dice, vuelve a intentar. Entonces, habla con la mamá y le dice, mamá, yo también voy a volver a intentar. Y en efecto, en ese momento ya estaba cursando el sexto curso, y Ñañas ese año quedó campeón, en el año 2022, entonces se acercó y dijo, eso nos dio esperanza. Creo que eso es lo que ahora me motiva para estar donde estoy, y en los momentos más complejos yo sí guardo esas historias, esos mensajes, esas cosas que llegan, porque uno dice, con eso se queda la gente, con poderle inspirar a decir, sí puedes lograr tus sueños. Excelente, Fernanda. Una pregunta, una pregunta le voy a hacer a Fernanda. Fernanda, yo la escucho a usted, y me motiva. Usted es un reflejo y ejemplo para todas las mujeres en el Ecuador. Primero, porque fue futbolista. Segundo, porque se hizo dirigente deportivo y formó su club, lo cual eso es digno de admiración, porque usted es una emprendedora. Y está enseñando a la juventud que sí se puede emprender cuando uno tiene un sueño, cuando uno tiene esa esperanza de poder materializar los sueños, anhelos y deseos por generar algo nuevo. ¿Cuál es la recomendación que usted le haría a todas esas mujeres que de pronto tienen ese sueño, pero no llegan a materializar, porque las circunstancias siempre se van a encontrar con escenarios complejos de la vida que van a desmotivar y materializar ese sueño que usted lo está haciendo realidad y representa a todas las mujeres del Ecuador en la actualidad? Bueno, muchas gracias, Gina, por tus palabras tan generosas. Yo creo que hay una barrera muy importante que hay que romperla, y es la barrera mental, la barrera propia. Y es difícil a veces, ¿no? Porque cuando yo iba a iniciar con ñañas, me decían, ¿quién te va a hacer caso? Eres mujer, eres joven, ¿quién te va a hacer caso? Y luego una persona que es muy cercana a mí, y a quien yo le quiero mucho y que sé que me quiere mucho también, me dijo, Fer, no te metas en eso. ¿Quién quiere ver el fútbol femenino? Y no les hagas esto a tus papás, que han invertido tanto en tu educación. Entonces, ahí uno comienza a dudar, ¿no? Y yo decía, ¿seré que estoy haciendo malas cosas? Y claro, yo para iniciar con ñañas, vendí el único patrimonio que tenía, que era en ese momento mi carro, que me había costado cinco años poder adquirirlo, y trabajando como mesera. Y claro, en ese momento yo pensaba, ¿será que sí lo puedo hacer? Y yo creo que la lección más importante, voy a coger esto para enseñarles, la lección más importante que he aprendido es, a ver, quiero que me digan, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? Veinte. ¿Y qué pasa si es que te dicen, no, es que estás arrugado, es que estás feo, es que estás viejo, es que estás, es que eres mujer, es que eres hombre, es que eres más alto, más chiquito, más grande, más gordo, más flaco? ¿Cuánto vale? Sigo valiendo lo mismo. A veces eso nos pasa en la sociedad, nosotros nos pueden decir lo que sea, nos podemos, nos pueden golpear, nos pueden insultar, pero eso no cambia tu valor. Y la única forma de que esto cambie su valor, es que se rompe. A diferencia de un billete que uno lo puede romper externamente, una persona se rompe el momento que acepta esas cosas, cuando no son constructivas, pero hay algo incluso más importante que eso, más que lo que te dicen los demás, es la conversación interna que tienes contigo mismo. Yo creo que a veces somos nosotros mismos quienes nos limitamos. Voy a comenzar con esto, ¿y será que puedo? Y no, mejor voy a que cobre ella el penal, porque ella sabe más, porque no sé, yo no creo que lo voy a lograr. Esa conversación interna es la que creo que hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? ¿Quieres emprender con algo? No es que estoy todavía muy joven, no es que ya estoy muy viejo, no es que la conversación interna contigo sea la más saludable. Y creo que eso es la parte fundamental para poder iniciar el camino hacia un sueño, hacia una meta. Por favor, Michelle, dentro de este segmento, ¿por qué la dedicación en el ámbito futbolístico? ¿Cuáles son esos desafíos y retos que se ha encontrado usted y que ha logrado solucionar en este proceso? Bueno, buenos días con todos. Gracias, Gino, por la invitación. A Fernanda, a José, un privilegio estar juntos. Es verdaderamente una pionera y una mujer que ha roto esquemas. Es un gran mérito y la historia sabrá reconocerla. Uy, lo mío es desde niño. Yo soy hiperactivo. Ya mismo me comienzo a saltar. Y les digo honestamente, la única razón que me iba al colegio es porque podía jugar fútbol en el recreo. Si no, no me hubiera ido al colegio. Además, mi hermana y mi hermano eran los mejores alumnos de sus clases y yo no era el mejor porque nadie entendía lo que era la hiperactividad antes. Y de verdad, me amaba el fútbol. Y aprendí las cosas más importantes de mi vida en las canchas de fútbol. A levantarse cuando no se ha caído, a trabajar en grupo, a respetar, a ser solidario, a tratar de seguir progresando, a tratar de ser mejor, a querer ganar, a ser competitivo, etcétera, etcétera. Eso no es una buena charla aquí en la universidad, pero bueno, es la verdad. Y yo jugaba fútbol, era arquero, llegué a jugar en la universidad en Estados Unidos, ganamos un título en la universidad en Estados Unidos y cuando me gradué, les conté a mis papás que quería ser arquero profesional y me miraron muy mal. parecido, dice, para eso no te educamos, para eso no pagamos tu educación. Pero el bicho quedó. Y la vida ha sido muy generosa conmigo y con un grupo de empresarios que nos juntamos y un día, no un día, muchas veces conversábamos y veíamos en el fútbol la posibilidad de devolver algo a la sociedad que tanto nos ha dado a nosotros. y además con una inmensa influencia de que algunos de nosotros apoyábamos a algunos chicos que habían llegado a Quito sin ningún recurso, con la esperanza de que a través del fútbol ellos podían lograr una vida mejor. y a través del fútbol pudieron conseguir una educación y adquirir una serie de valores y verdaderamente tener una oportunidad que de otra manera no la tenía. Y entonces decíamos, ¿qué pasa si juntamos eso? Con un verdadero compromiso empresarial. Y lo del independiente, muchas personas me ponen a mí como la cara visible, pero en realidad no es, no soy, pues probablemente soy la cara visible, pero en realidad es un grupo empresarial que está detrás de distintos empresarios que hicimos un directorio como una compañía, creo que en ese sentido es un gran aprendizaje, extraordinarios empresarios de distintas ramas y cogimos las mejores prácticas de cada uno de nuestros emprendimientos y los pusimos la práctica en el fútbol. Y la verdad es que lo demás es un poquito historia. así como nos ha ido bien en la vida, nos ha ido bien en el fútbol, yo me recordaba que es el año 2017 que tuvieron la gentileza de invitarnos a una charla, como tú lo mencionaste, y cuando nos presentaron, me presentaron a mí como representante del independiente, no había ningún título, nada, cero. Y quiero decirles, lo que está pensando, dice, ¿y qué ha cambiado? ha cambiado todo y ha cambiado nada. Porque siempre hemos creído que no nos definen los títulos, que más bien los títulos son un problema, porque le ponen una barra más alta, le hace perder el enfoque de que lo que importa es el proceso y que lo que importa es hacer las cosas bien por las razones correctas y la estrellita que tanto perseguimos y que nos va identificando se vuelve una obsesión que puede ser bien destructiva. Entonces, por eso ha cambiado mucho y no ha cambiado nada al mismo tiempo. El fútbol es lo más lindo que hay, de verdad, es la manera de unir, si está bien hecho, si lo hacemos bien, como en este foro. Es un vehículo de superación, es un vehículo de unión, es un vehículo de solidaridad, es una manera de lograr que muchos chicos que de otra manera no tienen la oportunidad se vuelvan agentes de cambio para sus familias y sus comunidades, que podamos unir el Ecuador, un país que está fraccionado y dividido, lo sabemos, es una desgracia, lo único que nos une es el fútbol y y en ese sentido nos da tantas herramientas para construir una mejor sociedad que es el mayor privilegio que yo he tenido en mi vida, ser parte de la historia del independiente. Michelle, su historia es muy inspiradora, efectivamente en 2017 tuvimos el honor de tenerlo también usted aquí presente en la Universidad Cotec, nuestra alma mater y recuerdo tanto sus palabras que con determinación hay inco, constancia y perseverancia y creo que ustedes tienen una fórmula que es un éxito ya en el campo por así expresarlo, el recambio, las transferencias de jugadores, la calidad humana que efectivamente van generando, sería producto independientemente de las estrategias empresariales por la institución educativa que ustedes fomentan a lo interno de sus elementos para formarlos, focalizarlos y educarlos integralmente para que puedan estar en sintonía con la visión y la misión de su institución futbolística? Definitivamente, Chinos. Los mejores futbolistas los más hábiles no necesariamente son los que triunfan, a veces son los que menos bien les va porque se les hizo la vida un poquito más fácil, los que verdaderamente triunfan son los que tienen algunas condiciones importantes como perseverancia, inteligencia emocional, inteligencia para entender espacios, etcétera, etcétera. Pero lo que nosotros hemos aprendido y en lo que estamos enfocados ahora más que nunca es en la parte verdaderamente de valores, de principios, de lograr jugadores que sean intelectualmente completos, emocionalmente completos y eso es el reto más grande de todos porque como ustedes saben, muchos de los futbolistas vienen de estructuras socioeconómicas muy complicadas y verdaderamente necesitan un apoyo gigante y por eso es que en el Ecuador perdemos tantos buenos futbolistas y también tenemos una increíble oportunidad de que si todos trabajamos en ese sentido podemos exponenciar muchísimo el fútbol. A mí me une una amistad que hicimos con José reciente, nos conocimos al final de un partido sub 15 sub 17 sub 13 sub 15 y hablamos del mismo idioma lo entendemos y claro para el independiente es fácil yo les digo es fácil porque no tenemos la presión de la hinchada para el MLK es complicadísimo porque los hinchas del MLK tienen triunfos 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 de estrellas de estrellas de estrellas el independiente tiene ahora un pequeño problema tiene una hinchada que también quiere lo mismo dice y sí pero pero es es ese proceso ese desarrollo lo que hace la diferencia completo no solamente enseñarle a un chico a jugar fútbol sino ustedes han escuchado las historias de futbolistas ecuatorianos que se fueron a Europa y que volvieron después de tres meses porque no tenían las herramientas para triunfar o extraordinarios futbolistas ecuatorianos que tenían otro tipo de problemas y no pudieron triunfar porque no tenían el soporte emocional intelectual esa es la clave de todo y si podemos trabajar en eso podemos progresar mucho más excelente muchas gracias michel querido José cuál es esa motivación que nace de su interior en su alma de ser dirigente deportivo después de una exitosa carrera empresarial en materia de telecomunicaciones constructiva y a lo largo de la historia generando fuentes de empleo muy positiva para la sociedad ecuatoriana qué es lo que impulsó ser ahora actualmente dirigente deportivo cuáles son los retos y desafíos que está usted encontrando y los que se proyecta en corto mediano y largo plazo gracias Gino gracias a María Fernanda por sus palabras para un poco abrir el el ámbito de la discusión y de la conversación y a michel también y a todos ustedes que nos están escuchando creo que ustedes vienen a aprender algo y nosotros tratar de transmitir algo ciertamente también soy de esas personas que tienen un espíritu inquieto y que no se queda tranquilo con las cosas o con las cosas que le toca enfrentar emelexista toda la vida como yo les digo a la gente azul y plomo de corazón así que esa es mi principal carta de presentación en el caso de ser por ser emelexista pero realmente soy un pésimo jugador de fútbol nunca jugué fútbol nunca jugué fútbol a lo mucho sabré patear la pelota medianamente bien pero me encantan los deportes eso sí toda la vida el deporte para mí ha sido una base de formación para ser disciplinado ¿no es cierto? para establecerme metas y así incursioné en muchos deportes ¿no? el último el que estoy incursionando es la vela ya llevo seis años y el equipo con el que estuve fuimos campeón de todo es un deporte complicado porque es un deporte de equipo donde si yo me descuido le puedo hacer daño al otro y nos enfrentamos tanto él como yo a las inclemencias que nos puede dar el medio en donde me estoy desenvolviendo que es el mar ¿no? el viento las olas y eso te va enseñando a trabajar en equipo y cuando se presentó esta oportunidad de poder ser algo más por Emelec lo pensé mucho y me dio hasta mucho temor porque es un ambiente desconocido para mí completamente es decir yo no he sido dirigente no he sido futbolista y eso es un ámbito distinto pero también me he manejado en otras aguas y esa fortaleza de tener esa experiencia en otras aguas conjuntamente con el equipo que de casualidad de vidas los encontré cuando se formó la comisión llamemos así o la directiva de fútbol formativo en el Emelec hace tres años a pedido de un dirigente le dijimos bueno con nuestros resquemores todos veníamos del segmento empresarial y todos teníamos nuestros resquemores el primer resquemore es el presupuestario se nos ofreció un presupuesto y por cierto nunca lo recibimos entonces era complicado pero la autogestión permitió sacar adelante en plena pandemia y comencé a aprender lecciones porque era plena pandemia no conocía ningún técnico no conocía ningún jugador no conocía ni las canchas y me embarco en esa aventura de ser el director para las formativas del club Sport Emelec y nada más ni menos que del club Sport Emelec imagínense un club conocido importante y comenzamos a construir algo en ese ambiente y eso te comienza a motivar Gino es decir ahí comienza a comenzar a templar tienes como ese acero que tú comienzas a golpearlo que comienzas a calentarlo y que comienza a templarse y comienza a tomar forma que tú quieres y fue así que comenzamos a darle forma a unos neófitos en materia de fútbol claro con la ayuda de cierta de la gente que sí sabe de fútbol a las formativas del club de darle una nueva forma y así fue como nos conocimos con Michelle en la cancha dos años después estábamos peleando las finales de las formativas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol que son los torneos FIFA acá 13, 15, 17 y el 19 entramos de casualidad a la final alguien cree que eso no es resultado pero y para mí tampoco era resultado porque estábamos siendo vicecampeones y yo estaba en la mitad de la cancha con un poco de niños que me lloraban y me pateaban unos padres de familia que le discúlpenme la palabra le reclamaban por no decir otra cosa al técnico porque no había tenido el resultado de ganar en Quito al independiente y entonces aparece Michelle y me hace del hombre y dice oye te vengo a felicitar José yo le digo Michelle ¿cómo le va? le digo ¿de qué me felicita? yo estoy perdiendo y tiene una frase que me quedó grabada dice mira que a ti te está tomando dos años lo que a mí me ha tomado casi 15 y eso me quedó grabado significa que cuando tú aplicas todas estas yo no diría técnicas solamente sino todas estas vivencias que vas teniendo en la vida en las diferentes etapas de tu vida para un objetivo ese objetivo comienza a ser alcanzable y yo creo que eso fue muy grato me acentó a mí en ese momento porque no sabía cómo controlar la euforia de toda esta gente que me acompañaba y a quienes en la mayoría conocía al papá conocía a la mamá conocía al técnico y bueno y entendí el tema y eso me afianzó un poco más en la idea de ser candidato a presidente del club por Emelec porque la idea primaria cuando tomamos el tema fue muy parecido a lo que decía Michelle cómo ayudamos a los chicos que sobre todo tienen muchas necesidades a que este tique de vida se convierta en un verdadero y efectivo tique de vida y es verdad el fútbol se convierte en un tique de vida para mucha gente sobre todo de escasos recursos para la gente pobre el pobre es el que más a veces por no decir la mayoría de las veces tiene éxito en el fútbol porque justamente esa necesidad y esa hambre que tiene en el estómago hace que sobresalga al final del día porque es su único tique todos los que estamos acá sentados acá delante de ustedes hemos tenido cientos de tiques en nuestra vida para poder ser exitosos y probablemente la mayoría de ustedes pero cuando ustedes salen de la calle hay gente que tiene y le apuesta a un solo tique en su vida y no lo quiere aflojar y está viendo quien le para bola que él tiene el tiquecito para darle una oportunidad así que en ese momento entendí mi misión en esto yo tengo que ser un facilitador para que se le hagan mejores las condiciones de vida a esas personas sobre todo a niños y jóvenes que quieren una oportunidad y luego crecen y crecen también los problemas ya cuando pasan a ser un equipo de primera y esa es otra historia y probablemente de eso vamos a hablar ya mismo porque eso seguramente es parte de lo que a ustedes también les interesa saber de qué hay que hacer en un club para sacarlo adelante soy el menos apropiado para indicárselo porque apenas tengo cuatro meses en cargo pero creo que la experiencia primaria de esos dos años y la de treinta y pico años de vida haciendo empresa y construyendo y siempre tratando de construir cosas es lo que uno pone encima de la mesa para decir bueno con todo esto qué podemos hacer para hacer más grande el equipo que uno quiere y sobre todo a la gente que está en torno a ese equipo que es una gente realmente maravillosa más allá de lo que puedan decir a veces los medios de prensa que se mueven dependiendo de la ola pero ciertamente el hincha de Melexista es un hincha particular es un hincha que tiene sus condiciones muy especiales por si acaso somos la hinchada más grande de todo el Ecuador sumamos casi había traído una presentación con Mario que lo estuve haciendo ayer pero no tiene sentido presentarlo porque los ahondaríamos de láminas no tiene sentido pero tenemos 20 mil socios y casi 8 mil o 9 mil socios activos nos vuelve eso el club más grande en esa materia y podríamos hablar de otros logros pero yo creo que estamos en una etapa en donde tenemos que cambiar la brújula y el sentido de lo que teníamos hasta ahora como club no para mal sino para ser mejores porque es complicado ser mejores como decías tú Michelle cuando ya comienzas a tener logros porque la barra está muy alta y toda la gente te mide por esa barra y una de las cosas que tenemos como meta muy adentro todos los que estamos tratando de hacer bien las cosas porque todavía lo tratamos porque estamos todavía en un proceso de aprendizaje es crear una institución de largo plazo que después de 4 años cuando se termina este periodo la gente diga este es el mejor legado que quedó para este club que a esa fecha deberá cumplir 98 años y que con esto va a durar 100 años más es lo que te puedo decir Guillermo muy bien aplausos José usted tiene un gran reto como lo había mencionado sabemos que Melec es un equipo que ha cosechado y ha tenido logros significativos en el Ecuador su predecesor Nacim Neve generó esa vara bien alta de un club tan importante como Melec cuál va a ser su reinvención en términos de mejora a la institución en tres elementos básicos que usted se haya propuesto para que de aquí a los 2, 3, 4 años siguientes genere esa impronta de José Pilegui como presidente del club es por Melec la primera la primera es ver a los orígenes porque se creó Melec y Melec no se crea precisamente como un club de fútbol se crea como un club en donde tú practicabas béisbol practicabas box practicabas basquetbol y el fútbol vino luego o vino a la para y en todas esas disciplinas Melec fue por lustros y por decenios fue líder y luego eso se perdió vuelvo a mi estatuto y mi estatuto dice este es un club deportivo no dice este es un club de fútbol por tanto yo una de mis metas es convertirlo nuevamente el Melec en un club deportivo porque no todo el Melecista gusta del fútbol ¿ya? como tampoco te puedo decir que eso le quita su condición de Melecista pero le gusta el béisbol le gusta el basquetbol le gusta el voleibol y ya comenzamos a incursionar en eso de hecho este año la meta es estar con 10 disciplinas establecidas en el club y una de ellas en firme porque yo creo que es una disciplina porque ahora si la vamos a tomar en serio es el fútbol femenino porque hay que tomarlo en serio eso es parte del tema la segunda meta como dice Macri en su libro el último dice ¿para qué? porque gente que tiene su vida realizada dice ¿para qué me meto en este lío? claro se mete uno es para trascender de alguna manera no para que te pongan una estatua pero para trascender en lo personal que hiciste algo dice crear una institución y crear institución significa crear organización si tenemos organización claramente establecida podemos estar pensando en instituciones de largo plazo es decir donde cualquiera de nosotros que estemos aquí faltamos un día a nuestra institución pero la institución perdura con todos esos valores con todas esas metas que se ha trazado y es una de las cosas más importantes y la tercera meta que me he establecido más allá de que no es lo más trascendente es ganarle la final independiente de la Valle de Año muy bien excelentes intervenciones de los tres panelistas invitados vamos a pasar a la segunda sección de este panel de la mañana que es la gestión de los recursos que efectivamente es fundamental la gestión y administración de los recursos recordemos que los tres panelistas más allá de sus habilidades particulares son empresarios se han hecho empresarios y administran y un administrador tiene que planificar organizar dirigir y controlar por lo tanto tiene que lidiar recursos personas gestión administrativa tiene que tomar decisiones para que en el tiempo y el espacio puedan perdurar de manera sostenible y sustentable los proyectos en términos futbolísticos y para que puedan tener éxito desde la dirección que ellos comandan bajo esta premisa les pregunto en materia de gestión de recursos y personas cuáles fueron los retos que tuvieron que implementar para poder tener ese éxito que están teniendo ahora porque si ustedes lo están materializando es porque la gestión de recursos y las personas en materia futbolística están diferenciándose frente a los demás equipos del ecuador y por lo tanto eso tenemos que conocerlo los estudiantes tienen que saber cuál es el secreto de la gestión de recursos de las personas de estas instituciones para llegar a los logros trascendentales que está viviendo en la actualidad cada uno de los equipos por favor Fernando bueno creo que primero para poder gestionar recursos tienes que tener recursos y eso es fundamental y a ver y les voy a hablar por mi experiencia personal a veces confundimos el el entender por qué alguien va a querer invertir en ti y el fútbol tiene distintas aristas comienza por y hablo de la generación de recursos comienza por patrocinios derechos televisivos que lo maneja más eso el fútbol masculino todavía en el fútbol femenino es es muy muy pequeño tienes también la hinchada tienes también escuelas etcétera pero a veces y eso es lo que sucede muchas veces en el femenino es vamos a pedir un favor no eso no existe nadie te va a hacer un favor que te permita a ti sustentar tu club tú tienes que ir a vender algo que la otra persona sienta un valor por adquirirlo y a qué me refiero con eso cuando tú pides y por eso yo estoy en contra de que se diga apoyo al fútbol femenino el fútbol femenino no necesita apoyo necesita que la gente crea en el fútbol femenino que es muy diferente porque cuando tú dices apóyeme que te dan limosnas con la limosna tú no vives cómo pagas a jugadoras que necesitan para comer para tener su hospedaje su transporte entrenadores materiales canchas y todo entonces la primera parte está en generar recursos que tiene la primera arista quién eres tu club es como una persona qué qué dice esa persona por qué se mueve esa persona y así es como los hinchas las jugadoras los patrocinadores van a querer ser o no van a querer estar o no porque tampoco es que todo el mundo va a querer ser hincha de ñañas ni todo el mundo va a querer ser hincha de otro club pero sí tienes que tener claro quién eres y por ejemplo ñañas se enfoca en el fútbol femenino y que al inicio nos costó sí y les digo tuvimos la oportunidad y es más casi casi concretamos con un club de fútbol masculino y créanme que en la parte de gestión deportiva eso nos facilitaba muchísimo las cosas porque ya hemos tenido una una estructura económica también un tema de una infraestructura en cuanto a complejos deportivos y todo pero el rato de tomar esa decisión yo regresé a ver la razón por la que se había creado ñañas y era para dar un espacio donde ellas sean lo más importante y el rato que ya íbamos a firmar el contrato claro donde va a entrenar las chicas en el parqueadero les podemos hacer aquí un espacio y como es de cemento ahí pueden entrenar dije no ñañas si es que tiene que irse solo se va solo y fue una de las cosas más complejas que tuvimos que hacer porque incluso estuvimos a nada de quedarnos fuera de poder ingresar a la Superliga Femenina porque hasta ese momento solo se permitía que los clubes de fútbol masculino puedan competir en la Superliga Femenina aquí voy con esto tienes que tener muy claro quién eres y luego las empresas se van a seguir uniendo y van a seguir creyendo en ti y los hinchas van a seguir creyendo en ti qué pasaba si nosotros decíamos no sí porque necesitamos esto entonces nos vamos a unir a este a este club que no nos va a tratar como tal vez la prioridad o como tal vez algo importante tal vez ñañas no hubiera llegado a ser lo que es ñañas y ahora en cuanto al tema de gestión yo creo que es importantísimo ya cuando ya tienes los recursos tener KPIs ñañas se maneja con el sistema de OKR no sé si se conocen qué es eso Objective Key Results que es un sistema que lo maneja por ejemplo Google en el que todos saben hacia dónde está yendo el club todos los trabajadores en este caso nosotros estamos implementando esto desde este año entonces saben solamente los puestos gerenciales y estamos todos claros de hacia dónde vamos por qué trabajamos para eso creo que segundo es la comunicación con las personas con todo el personal las jugadoras también deben saber los hinchas también deben saber qué está pasando con el club pero sobre todo deben saber cada una de las personas que está en un puesto de trabajo la comunicación es fundamental porque si no se pierden recursos ahí y un recurso importantísimo es el recurso humano tercero es importante que la gente se empodere del club y yo siempre les pregunto a las personas que trabajan en el equipo qué harías tú si fueras dueño de este club lo arreglarías tú mismo contratarías a alguien si esto fuera tu casa o si ella fuera tu hija o si es que este fuera tu auditorio y ahí esa sería dañada qué harías porque cuando es tuyo tú tratas de hacer lo mejor posible utilizando los mejores recursos y nos pasó recién organizamos la mañana rosa y es caricisísimo hacer un evento de esos y es súper riesgoso no sabes y si llueve y no llega nadie y si es que pasan tantas cosas que pueden suceder y hay una inversión detrás entonces a una de las personas de logística yo le decía tenemos que necesitamos personal de apoyo este es tu presupuesto y como siempre les pregunto qué harías si fuera tuyo cómo gestionaría ese presupuesto llegó él y me dijo Fer sabes que este presupuesto no lo deberíamos gastar aquí porque conseguí una alianza con una universidad y vamos a hacer sus horas de gestión deportiva aquí entonces les vamos a dar estos trabajos y ellos van a venir a ser personal de apoyo en ciertas áreas bien esa fue tal vez una forma yo nunca ni siquiera le dije que haga eso ¿por qué hizo? porque siente que es suyo y lo va a tratar de gestionar de la mejor manera en otra ocasión desde la forma en la que manejan los uniformes la persona que se encarga de utilería ¿cómo maneja los uniformes? porque desde ahí si es que tú no los tratas bien en vez de durarte 10 partidos 15 partidos capaz te duran 8 entonces creo que va también desde el empoderamiento que tiene la gente y finalmente yo creo que dentro de las cosas de manejo de recursos es importantísimo capacitar a quienes van a manejar los recursos dentro del club porque no eres tú solo el que maneja recursos cada área tiene su propio manejo de recursos y para eso necesitas empoderarles enseñarles y aceptar que se van a equivocar la parte más difícil para mí fue dejar de ser micromanager de estar en todo y eso es algo que estoy todavía manejándolo porque si no el club no va a poder crecer necesitamos empoderar a que cada persona pueda seguir haciendo su parte muchas gracias Fernando mi querido Michelle ¿cuál es el secreto en la gestión de recursos y talento humano de Independiente del Valle? Creo que es interesante que estemos los tres aquí porque son realidades cada una completamente distintas la historia del Independiente desde que nació a lo que es hoy es ha cambiado muchísimo en 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 su escala en su magnitud y en y en su obligación de de qué es lo que tiene que hacer cada año en el campeonato nacional una cosa era cuando teníamos que presentarnos solamente para para ir al principio para mantener la categoría para sobrevivir y hoy día que si tenemos un reto para pelear el campeonato también tenemos el sueño de volver a jugar con el Emelec y sin lluvia en Quito y en Guayaquil que no llueva que nos cayeron dos tormentos esas finales increíbles poquito para para explicarles macro a ustedes como les habíamos comentado lo del Independiente nació con pura gestión empresarial tremenda ventaja sabiendo que no podíamos gastar más de lo que ingresaba el club hasta cuando tenía poquísimos recursos nunca estuvo en deuda simplemente se disminuían los costos algo que en el fútbol cuesta muchísimo la pasión la exigencia de los directivos el ego la ambición de triunfar hace que un montón de clubs estén en situaciones económicas complicadas nosotros desde el día uno sabíamos hasta dónde llegaba la sábana y no íbamos a gastar un centavo más como se hacen las compañías en tema empresarial a veces los gobiernos no entienden eso y por eso después vienen los problemas pero eso fue algo muy claro que desde el día uno fijamos una gran lección suena muy sencillo pero créanme que en el fútbol es difícil y después dividimos en dos el concepto del club como nosotros tenemos una vocación formadora y aproximadamente el 30% de los gastos del club se destinan a formación y hemos mantenido esa misma proporción a pesar de lo que han crecido los ingresos del club sino que ahora no solamente hablamos de formación sino también de crecimiento de infraestructura lo cual va de la mano de lo que decía José debe ser un club que sea autosustentable a mediano y largo plazo porque si uno tiene un mal año no tiene 20 jugadores le ha ido mal en el campeonato etcétera 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 pone en riesgo todo el futuro del club entonces hemos dividido y manejamos casi dos finanzas en paralelo o dos presupuestos en paralelo lo que es el equipo profesional tiene que ser autosustentable a través de los patrocinios que hacemos muchísima gestión merchandising derechos de televisión ahora que tenemos el estadio ha crecido sustancialmente nuestra hinchada también ha crecido sustancialmente lindísima camiseta que tiene el compañero esto es en Guayaquil miren el ejemplo es impresionante como cada vez más se ven más y más camisetas del independiente y eso evidentemente ayuda muchísimo porque significa que está generando más ingresos y es más fácil conseguir más patrocinios es una bolita de nieve que se vuelve más y más más grande y eso tiene que ser completamente autosustentable y eso es manejamos otro presupuesto que tiene que ver con la venta de jugadores que si es cierto que a veces en algunos casos necesitamos utilizar parte de la venta de jugadores para ayudar a contratar jugadores para el equipo A especialmente hoy día que queremos estar siempre peleando todo y peleando internacionalmente que es mucho más complicado pero en general la gran mayoría de esos ingresos está destinados a la formación de jugadores y jugadoras jugadores siendo masculino y femenino con muchísimo orgullo tenemos una ciudad deportiva que es un espectáculo y que sigue evolucionando este año estamos construyendo mejoras substanciales en el complejo vamos a hacer una residencia femenina lo cual nos da inmensa alegría en el mismo complejo lo cual tiene muchos retos para poder formar chicas de 12 13 14 15 años o sea las raíces de lo que es el independiente hemos aumentado la residencia para 150 chicos que viven ahí que nosotros les damos desde educación alimentación ayuda económica etcétera etcétera todo lo necesario para que puedan ser jugadores que triunfen y más que todo que sean personas de bien acabamos de comprar un complejo en Esmeraldas de 6 hectáreas otro tremendo reto todos sabemos las dificultades que está pasando Esmeraldas pero no tenemos miedo a estos retos tenemos colegios en todo el ecuador tenemos colegios aquí en Guayaquil creo que más de 2.000 chicos aquí en Guayaquil que están en escuelas del independiente algunas de alto nivel y estamos reinvertiendo en algo que es otro gran reto y bueno les digo estos retos suenan fáciles son verdaderamente complicados porque hay todo un tema humano que viene por medio es en las alias donde están los chicos más vulnerables donde menos estructuras familiares sociales sólidas hay estamos captando chicos de 6 7 años no para traerles al centro de alto rendimiento sino para estar ahí presente donde ellos darles alimentación todos los días de estar seguro que estén yendo por un buen camino que no se vayan a desviar para que cuando lleguen a los 12 años y puedan venir a Quito o a donde sea estén bien porque hay mucho riesgo en ese lapso que un chico se pierda entonces todo lo que hacemos para ser concreto en esto todo lo que recibimos de ingresos de venta de jugadores y que todo el mundo habla que es muchísimo dinero la verdad es que es impresionante la cantidad de dinero que ha recibido el independiente en este sentido se está reinvirtiendo en sembrar más 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 y mejor queremos decirlo más más y mejor y eso nos va a ayudar a ser más competitivos a largo plazo porque esa es la clave de nuestro éxito nosotros no podemos competir hoy día ojalá que en 20 30 años que nuestra hinchada va creciendo con los recursos que puede generar los tres clubes más populares del fútbol ecuatoriano ¿cómo lo hacemos? lo hacemos a través de ir formando jugadores que son los que nos generan esos recursos adicionales y nos dan una ventaja competitiva quiero aprovechar quiero aprovechar el momento circunstancial hacer una pregunta a Michelle independiente del valle indiscutiblemente sembró y cosechó tanto así que el periodismo deportivo lo denominó el matagigantes porque comenzó a ganarle equipos de Sudamérica representativos y lógicamente con méritos las copas que se han mencionado en esta mañana haciendo una analogía en términos ahora ecuatorianos en materia de fútbol femenino ustedes habiendo ganado todas las categorías en las últimas competencias ¿cuál es el aprendizaje que se llevaron justamente en 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 el campeonato femenino que quedaron vicecampeones y que el club yañas le ganó a matagigantes por así expresarlo por favor no aquí las gigantes son las ñañas al revés no hicimos todo mal quisimos acelerar procesos quisimos traer jugadores para quedar campeones por quedar campeones y perdimos el norte lo que es el independiente y hoy día el club está enfocado en formar jugadoras lo mismo que hace con 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 los hombres exactamente lo mismo con los hombres en al mismo tiempo que ser competitivos pero la base del independiente a hoy y a futuro cada vez va a ser más y más jugadoras canteranas del club el Barcelona de España tenía una teoría hace muchos años que es una maravilla casi imposible practicarla pero ellos lo lograron hacer en la mejor época de Guardiola que era en el equipo tiene que haber siete jugadores canteranos y puede haber cuatro que vengan de otro lado y si uno puede mantener eso está haciendo las cosas increíblemente increíblemente bien y aquí tengo que hacer un paréntesis porque nosotros hemos perdido totalmente esa figura incluso tenemos demasiados jugadores que no son nacidos en el Ecuador pero que es lo que pasa es que en el Ecuador pasó una linda cosa una cosa muy positiva que es que el jugador ecuatoriano hoy día es valorado en todo el mundo y de golpe comienzan a salir jugadores de 18 apenas cumplen los 18 años porque antes no hay como llevarlos pero hasta ejerciendo la rescisión del contrato o sea sin que uno ni los venda sino el valor que uno le pone en el contrato y entonces las canteras se están vaciando y tenemos que todos los clubs trabajar muchísimo más para poder tener más jugadores ecuatorianos retrotrayendo también ahora a Fernanda para antes pasar a José ¿cuál fue la experiencia del club Rosy Blancas de Ñañas de haber justamente ganado un campeonato a los matas gigantes por así expresarlo ¿no? David contra Goliat en un contexto futbolístico lo cual eso genera también admiración porque están haciendo las cosas que se deben hacer a pesar que están aquí ilustres presidentes de equipos de fútbol que están haciendo historia por favor bueno yo primero quisiera empezar diciendo que no está mal perder que tenemos que quitarle ese miedo a perder antes de empezar con Ñañas yo tuve la oportunidad de recorrer las empresas más grandes en Silicon Valley y reunirme con el fundador de Twitter y estuve en NASA estuve en Google y claro y dentro de las cosas cuando comenzaban un poco contando su historia siempre contaban cómo quebraron una empresa y yo decía aquí en el Ecuador nosotros no tenemos esa cultura de contar nuestras derrotas entonces yo le dije perdón ¿por qué nos cuentas eso? o sea ¿por qué no nos cuentas tus logros? y y es que justamente es esto es parte de la vida y eso te enseña el deporte tienes que aprender a perder tienes que aprender a ganar tienes que aprender a empatar y y comienzo con esto porque para que Ñaña sea campeón perdió muchos partidos lloramos y me incluyo porque incluso yo también era jugadora en ese momento y sufrimos y y claro y después de eso es pararse de nuevo y decir gracias gracias por todo lo que se ha aprendido y luego viene contestar a la prensa y que te pregunten qué se siente haber perdido tantas finales y responderles qué se siente haber llegado a tantas finales porque Ñañas llegó a estar entre los dos mejores equipos del país más que cualquier otro club en la historia del Ecuador tiene más logros deportivos que cualquier otro club en la historia del Ecuador y que en algún punto dentro del deporte siempre no importa qué deporte hagas o no importa qué estés haciendo en tu vida va a llegar alguien que sea mejor que tú siempre incluso cuando Ñañas quedó campeón de la Superliga Femenina fuimos a Copa Libertadores y nos ganó el Boca Juniors siempre va a haber alguien que te gane y está bien dicho eso nosotros nos planteamos un proceso que se hizo en cuatro años en el que sí cogimos jugadoras antes de eso era un mismo grupo de jugadoras que iba ganando de equipo a equipo entonces ganó el Deportivo Cuenca con un mismo grupo de jugadoras que luego se fue al Nacional que luego se fue al Cuenca de nuevo y claro Ñañas había estado en la final y había perdido contra este mismo grupo de jugadoras tantas veces pero cada vez Ñañas era más experimentado cada vez jugábamos mejor los partidos decisivos cada vez sabíamos mejor cómo era la otra jugadora y mantuvimos el equipo desde el equipo de trabajo la hinchada nos decía ¿por qué no le votas al técnico? lo primero que tenemos que hacer es votarle al técnico decía no hay que tener paciencia y eso tal vez es lo que se olvidan los hinchas los logros no son inmediatos los logros incluso uno valora más los logros cuando son reales cuando son tuyos en cierto momento nosotros nos preguntamos si queremos tener el título lo que será es que traemos a todo este equipo que ya está formado que prácticamente era la selección del Ecuador y decíamos no vamos a disfrutar esa estrella si es que no es nuestra y cuando Ñañas quede campeón será porque fue con nuestro equipo con nuestro proceso en efecto ese año nos toca una fase de play-offs mortal cuartos de final liga y tú llegas a un estadio como es el Rodrigo Paz Delgado y claro y dices bueno me estoy enfrentando a un equipo que también es histórico ¿no? o sea a un gran club ganamos llega a semifinales ahora es con el Barcelona este ese año 2022 y ahora en el 2023 están con ese mismo grupo de chicas que yo les decía que fue de lado a lado entonces ¿cuáles fueron los titulares en los medios? que bueno Ñañas ha tenido una gran participación que pena que se queden las semifinales y todavía no habíamos jugado pero ya ahí estábamos perdidas porque nos tocaba enfrentar a esta a este grupo de chicas con su entrenadora histórica y con el respaldo del Barcelona y me acuerdo nosotros nosotros tenemos que manejar y yo estoy de acuerdo con Michelle en este caso que es fundamental cuidar la sanidad económica de un club y a pesar de que uno dice si sabes que yo quisiera que se logre esto si no tienes no tienes o sea no puedes hacer cosas que no tienes en ese momento llegaba el Barcelona en bus le habían traído en bus del Barcelona todo brandeado con con los materiales y las chicas llegaban en avión y llegaban con unos nuevos trajes y llegaban con unas maletas y como ñañas nosotros estábamos diciendo cómo vamos a pagar el bus porque para esto la federación nos debía plata entonces cómo vamos a pagar el bus para llegar a Guayaquil ellas habían llegado al partido de llegada y teníamos que aparte pagar el estadio recuerden que para nosotros nosotros no tenemos estadio propio nosotros tenemos que pagar un montón de cosas cómo vamos a pagar el estadio bueno ahí es cuando saltan los patrocinadores que eso sí gracias a Dios nunca nos ha faltado siempre hemos tenido patrocinadores que han estado ahí pendientes de nosotros llegamos del primer partido contra el Barcelona y le ganamos 4-0 en casa y todo todo el mundo se queda así ¿qué pasó? nadie nunca se hubiera imaginado que ni años le gane 4-0 a este grupo histórico más aún cuando venían con el Barcelona bueno y yo creo que dentro de eso las chicas se empoderaron de tantas veces que habíamos ganado y perdido dentro del club llegamos llegamos a Guayaquil también en avión por gestión propia del club llegamos en avión las chicas se hospedaron en un buen hotel aquí tuvieron todo 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 gracias a nuestros patrocinadores y a la gente que cree en ñañas y pasamos a la final y ahora nos toca contra el independiente que nos ganó todos los partidos en fase de grupos entonces pero este era nuestro año y este era el año en el que ñañas iba a consagrar como campeonas en efecto el primer partido que nos tocó de locales el independiente estaba situado mejor puntuación que ñañas por lo tanto nosotros jugábamos primero locales y finalizábamos en en el estadio del independiente quedamos 0-0 entonces ahora vamos a jugar de visitantes la gran final y para mí fue extra especial porque yo tenía un sueño que es retirarme del fútbol alzando esa copa de ñañas ya no estaba entrenando como hubiera querido por la por lo el tiempo que que te exige la dirigencia deportiva pero no había nada más bonito que poderse retirar con eso y llegamos desde desde todo lo que uno entra es impresionante lo primero que fue tan bonito fue ver la cantidad de hinchada que había primera vez que se jugaba con bar pero lo más bonito fue que esa cantidad de hinchada que también nos acompañó en Guayaquil estaba ahí y estaba por nosotros ¿saben lo increíble que es decir tenemos hinchada nuestra porque no es heredada de ningún club de fútbol masculino es de cada una de las jugadoras van porque porque están ahí por nosotros por nosotros como club y dijimos aquí vamos a ir con todo pase lo que pase y las chicas estaban dispuestas a dar su vida por ese título y no por la copa sino por lo que significaba todo el proceso que habíamos hecho creo que eso funcionó a la final levantamos la copa salimos en Chiva Ñañas logró su primera estrella y nuevamente representamos al Ecuador en Copa Libertadores siendo el único club de los mejores clubes de Copa Libertadores en ser exclusivamente femenino así que para mí un orgullo total y creo que no pudo haber sido mejor enfrentarse a los equipos más reconocidos porque cuando uno va a ser campeón tiene que ganar a todos y eso es excelente Michelle excelente Fernanda con sus apreciaciones por favor José la gestión de recursos y talento humano dentro del club es por MLE bueno es un tema que como les dije no tiene un antecedente mío del club como dirigente en años son cuatro meses pero en las instituciones por las que he estado he tenido que colaborar de alguna manera creo que siempre hay que reconocer primero el recurso que existe y que no siempre está por casualidad ahí y hay que como se dice trabajar con lo que se tiene a la mano porque a veces es fácil venir a decir bueno borrón y cuenta nuevo saco a todo el mundo y meto a mi gente ¿no? y creo que eso es una de las cosas que administrativamente es de los puntos más errados que se pueden cometer a no ser claro que esto no estés entrando a la penitenciaría del litoral y tienes que botar a todo un pabellón es otra cosa pero estamos hablando de que esto al final del día es una empresa y lo que necesita como empresa es una buena gestión empresarial y para eso hay que echar a herramientas como el manejo del recurso humano saber reconocer que cada perfil está cubierto por la persona adecuada ¿no es cierto? y en eso estamos ahorita cuatro meses cuatro meses no es suficiente para deconstruir algo y volverlo a construir es poco tiempo uno de los elementos fundamentales que nosotros necesitamos para el proyecto deportivo es justamente contar con un gerente deportivo porque eso está hecho by the book es decir actualmente tú podrás hablar con diez presidentes de clubes y by the book te van a decir que hay que tener un gerente deportivo para que te organice el tema en el primer equipo y te lo organice más o menos en la formativa y todo lo que está atrás pero claro cada uno lo hace bajo ese estilo ¿no es cierto? by the book te dicen que para manejar el presupuesto tienes que tener auspiciantes by the book te dicen que tienes que tener jugadores para poderlos vender porque esos te alimentan el presupuesto ¿ya? el tema que hace la diferencia es ¿qué le estás imprimiendo tuyo a eso? ¿cuál es el carácter? y ahí es donde creo que cada club tiene su diferencia ¿no? y creo que nosotros tenemos una identidad propia que está atada a muchos logros a muchas a muchas consecuciones en el pasado y a eso nos toca hacerle frente nos toca hacerle frente al inmediatismo que la gente quiere de resultados por ejemplo entonces aquí la gente en un caso como equipos como los nuestros la gente no te está esperando sembrar la gente te está esperando para cosechar y eso es complicado entonces así como tienes una hinchada que es un patrimonio del club tienes gente que te sigue también al mismo tiempo se convierte eso en una exigencia permanente ¿no? entonces hay que saber manejar que ese es otro recurso que tienes que saberlo manejar para bien ¿no? yo creo que uno de los elementos fundamentales para que esa esa gente de adentro ese cliente interno que tú tienes en los clubes que no solamente es el jugador de fútbol sino que son la persona que te limpia las jardineras la persona que te abre las puertas la persona que te cuida los carros la persona que te limpia la piscina porque tenemos esa infraestructura la persona que cuida de la utilería la persona que cuida de las lavanderías son parte del club y la gente tiene que sentirse como parte del club para poder dar algo mejor de hecho cosas que puedo mencionar ahora es que tenemos ya al fin tenemos certificado el seguro social después de muchos años con esto no quiero criticar que se hizo mal lo anterior seguramente tuvieron sus dificultades pero son de las cosas primarias que me tengo que preocupar para que mi capital humano esté un poquito más tranquilo ¿no es cierto? me gustaría pagar todos los 31 a los jugadores de cada mes o el 30 no puedo FIFA me permite extenderme hasta dos meses desde que comienza el mes hasta que se termine el pago el mes primero lo pagamos hasta el 15 de febrero que era el mes de enero el mes siguiente lo pagamos dentro del mes de marzo y espero Dios yo estoy tocando para que nos permita pagar marzo dentro del mes de abril ¿por qué? porque un club grande como este a veces caen las tentaciones ¿no es cierto? de los gastos o de inversiones que a la final te pasan te pasan factura y ahí viene un poco el expertise que uno pueda prestar para que esto no te pase factura ¿por qué? porque no todo puede ser perfecto hay errores en la gestión y hay que enmendarlos ustedes van a ser empresarios seguramente y seguramente algún rato van a querer comprar una compañía y probablemente esa compañía no solamente la cobran con activos la compran también con los pasivos y entonces a esos pasivos hay que hacerle ingeniería financiera para poderlo sacar adelante es parte de lo que estamos haciendo nosotros por ejemplo actualmente ¿no? buscar por ejemplo como tenemos una obligación que es la más pesada que tiene el club que es un préstamo bancario que fue por la construcción del estadio pero claro hay todo un antecedente viene una pandemia vienen muchas cosas que comenzaron a tirar abajo el presupuesto un cierto hecho y claro toca ahora pagar la cuenta igual entonces estamos en el tema a pesar de que tengo mi certificado bancario del Banco estamos al día pagamos la cuota 1 la cuota 2 que nos tocó pero sabemos conscientemente de que eso es una piedra fuerte que tenemos en el zapato para poder llevar adelante el proyecto deportivo que tenemos y también el proyecto financiero porque está atada a las dos cosas entonces estamos en esas estamos trabajando el club está haciendo su presencia en el ámbito local en el ámbito internacional es un club muy exigido inclusive por condiciones particulares es decir no se te puede alojar en cualquier hotel no se te puede transportar en cualquier transporte es decir son algunas condicionantes que comienzas a tener para un club grande y que claro cuando ustedes comienzan a ser grandes en el caso de ñañas que estás mencionando María Fernanda te vino a apabullar un grande viniendo con maletas nuevas con uniformes lindos o un avión claro las chicas tuyas se te bajonean y tú dices ¿cómo puedo compensar eso de igual manera? entonces pero claro nadie conoce lo que está atrás nadie conoce el back office de eso entonces hay deudas hay endeudamientos hay compromisos yo creo que también el fútbol ecuatoriano para que ustedes lo conozcan está pasando a mi entender una crisis financiera muy fuerte muy fuerte el deber hecho por independiente del valle es bastante bueno porque nos está mostrando un camino de cómo hay que hacer las cosas bien en materia de manejo de recursos y han apalancado como bien lo decía Michelle sus ingresos en base a la venta de jugadores y eso es by the book les digo hablaba con el presidente del talleres de Córdoba que estuvimos allá en el mes de con Mario estuvimos en el mes de en el mes de enero porque allá hicimos la pretemporada nos llevamos nuestros jugadores a un lindo sitio donde entrenaba la selección de Argentina y ellos nos presentaron su presupuesto bueno ¿cuánto es lo que ustedes presupuestan al año? porque tampoco es un equipo número uno de Argentina pero con una estructura bien hechecita formativa bien hecha viene de un proceso de recuperación porque estuvieron quebrados 25 millones de dólares al año a mí por poco se me salen los ojos porque nosotros nuestro presupuesto anda por el 50% de eso pero en presencia estamos mucho más arriba entonces le digo ¿cómo financian esto? yo suponía que me iban a decir mucho tiene que financiarse con el auspicio de firmas importantes comerciales y resulta que de los 25 millones apenas 1.5 millones venían por parte de auspiciantes y yo me caí al piso porque mucho de mi presupuesto viene en cambio de auspiciantes viene como cerca de 4 o 5 millones de dólares y resulta de que me dijeron no nuestro mayor ingreso para poder manejar este presupuesto el 50% mínimo viene de la venta anual de jugadores es decir de los 25 millones de dólares 50% se apalanca en la venta anual de jugadores el restante venía auspiciantes y algo que está muy innovador en la Argentina y que está muy bien en los países europeos y parte en Brasil que tienen bastante conciencia de esto las hinchadas cuando hablo conciencia es porque hay una cultura atrás de esto de contribución y es que los socios son contribuyentes permanentes de los clubes el Boca Junior de Macri actualmente tiene 300 mil socios y ese es un reto que tenemos que tener los clubes nacionales en términos de que eso se vuelva un ingreso permanente de los clubes para poder sustentar el proyecto de largo plazo entonces pero y tú me dices pero y donde meto 300 mil socios claro la bombonera creo que tiene 50 o 60 mil espacios para poder ver un partido tienes a 250 mil en lista de espera pero no porque están en espera no contribuyen todos contribuyen anualmente y ese es parte por ejemplo de un modelo que estamos desarrollando actualmente es de que el hincha se convierta en socio porque eso ayuda a apalancar el proyecto deportivo ¿no es cierto? que adicionalmente tiene otros proyectos al interior yo te diría que eso es un poco a breves rasgos lo que estamos mostrando nosotros como manejo de recursos y que definitivamente en el camino está teniendo cambios porque esto es dinámico esto no puede ser estático es decir el que crea que una vez que formó una empresa el día cero y el día cincuenta va a ser igualito está perdido esto cambia todos los días la dinámica de la seguridad por ejemplo en el país cambia esto te obliga a tomar más medidas de seguridad y eso significa por ejemplo que Ecotec en lugar de tener cuatro guardias como antes tenía ahora probablemente tiene que tener ocho o tiene que tener veinte y eso le altera su presupuesto es un poco similar lo que le pasa a un club en cuanto a todas estas variables que te afectan al final del día muy bien perfecto un aplauso para los tres panelistas con sus excelentes intervenciones vamos a ir cerrando el panel le voy a pedir a cada panelista que pueda dar sus conclusiones en materia justamente de sus aseveraciones experiencias y quiero que también en sus conclusiones puedan mencionar algo con respecto a la internacionalización que es fundamental porque toda empresa requiere internacionalizarse para poder estar en un contexto donde sus productos o servicios puedan efectivamente expandirse y en materia deportiva lógicamente estamos viendo la venta de jugadores transferencias de jugadores y asimismo campeonatos internacionales sudamericanos etcétera donde va consolidando esa trayectoria futbolística institucional no solamente a nivel nacional sino dejando una huella a lo largo del transcurso de América Latina y de Sudamérica y del mundo entonces comenzamos con María Fernanda entonces sus conclusiones por favor gracias Ginny si me permites yo quisiera hablar no como club ñaña sino a nombre del fútbol femenino y aprovecho este espacio chicos, chicas para invitarles invitarles al fútbol femenino está a punto de empezar la superliga femenina y es realmente apasionante porque el fútbol femenino te regresa a los inicios del fútbol ¿cuántas veces nos ha pasado que queremos ir a conocer a los a los futbolistas que vemos en la cancha? todavía en el fútbol femenino se puede hacer ves ves un fútbol donde las jugadoras lo transmiten con tanta pasión donde hay tanto trabajo detrás y creo que las personas que van al fútbol femenino se enamoran por todo lo que está alrededor de este deporte es un espacio muy familiar cuando nosotros abrimos los estadios incluso vienen hasta con sus perritos y puestos la camiseta del club y creo que esos diferenciadores es lo que hacen al fútbol femenino tan bonito yo quiero aprovechar este espacio para invitarles invitarles también a que dejemos de comparar un poco el fútbol masculino con el femenino no 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 hay punto de comparación y sobre todo no son la competencia el uno del otro no porque yo solamente soy hincha del masculino no puedo ser hincha del femenino sean también hinchas de un club de fútbol femenino sean hinchas del fútbol masculino y sean hinchas del fútbol femenino eso no te impide tampoco luego ir a una barrial tampoco te impide ver un fútbol de una categoría sub 12 también lo puedes hacer y finalmente para todos ustedes que que están saliendo de de la universidad y que y que posiblemente van a llegar a hacer cosas muy grandes yo les invito a que nunca dejen sus sueños de lado por creer que no lo pueden lograr yo creo que cada persona que está en el mundo está porque tiene que hacer una diferencia y la diferencia no significa cambiar todo porque no todo está mal pero la diferencia sí significa dejar un legado y cada persona es importante tal y como es con esas cosas que le hacen particular y una de las cosas que te hace particular son tus sueños propios yo les invito a que soñemos y les dejo con una frase que a mí me ha ayudado muchísimo y que es lo que trato de aplicar siempre si el mundo no está listo para tus sueños entonces cambia el mundo y cumple tus sueños muchas gracias deberías dejarle a Fernanda que cierre porque nos quedamos cortos impresionantes primero tengo que aclarar algo bien importante ñañas es la gigante es al revés y te cuento y me vas a corregir si es verdad o no pero es medio histórico todos los años el independiente creo que el primer año que jugamos el campeonato femenino llegamos invictos a los play-offs con un empate una campaña y sobradísimos algo que hay que aprender en la vida que no hay que ser y ñañas nos eliminó y el próximo año nos eliminó y el próximo año nos eliminó y el año pasado nos ganó la final así es que son nuestro papá es la verdad es así o no más o menos el fútbol enseña tantas cosas creo que yo creo las cosas más lindas que nos pasó a nosotros en la historia del independiente y tiene mucho que ver con lo que acaba de decirlo en el año 2016 el independiente del valle clasificó sin haber sido campeón de nada clasificó a octavos de final cuartos de final cuartos de final de copa libertadores un 14 perdón un 12 de julio un partido contra Colo Colo en Chile empatando el partido y a los dos días se definió que nuestro próximo rival era River Plate de Argentina vigente campeón de la copa libertadores y un equipazo a veces fue estos años que River fue creo que el mejor equipo de América y el 16 de julio tuvimos ese terrible terremoto que afectó a principalmente las provincias de Manaví y de Esmeraldas y nosotros de pasar de una alegría que 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 es difícil describirlas nos cuestionamos y para qué sirve el fútbol qué qué importancia tiene el fútbol ante semejante desgracia de tanta gente fallecida tanta gente que ha perdido todo y encontramos eso que yo les decía verdaderamente que está en nuestro ADN pero lo encontramos la verdadera manera de demostrar que a través del fútbol se pueden lograr cosas increíbles incluso ahí pusimos ese eslogan nunca dejes de soñar que durante muchos años lo utilizamos y ese mensaje no era por fútbol era realmente un mensaje que queríamos darles a los ecuatorianos y comprometimos toda la taquilla de los partidos que llegaron en Copa Libertadores que se acumuló aproximadamente un millón de dólares que se donó a través de de las 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 para hacer obras para todos los damnificados pero más que eso porque no teníamos mucha hinchada en ese momento incapaz de llenar el estadio olímpico de Tawalpa ni de broma un par de miles de personas con suerte y le invitamos a todo el mundo que venga al estadio con precios bien asequibles y dijimos traigan una botellita de agua una lata de atún y el 100% de la taquilla se va para los damnificados y se llenó y les dijimos y vengan con las camisetas de sus equipos con la que quieran ojalá con la del Ecuador y se llenó el estadio olímpico de Tawalpa fue increíble la verdad mejor momento que yo he pasado de fútbol en mi vida también el más nervioso porque ahí había que ganar había que ganar no porque teníamos que ganarle a River el mejor equipo de América sino porque nos habíamos puesto el reto de decirle a un país nunca dejes de soñar y aprendamos a vencer y a lograr lo que parecía imposible y logramos eliminarle a River y después a Boca y no importa pero fue increíble eso fue lo más increíble todo ustedes aquí en Guayaquil no lo vivieron en carne propia en si se si se escuchó pero incluso hay un les recomiendo hoy de noche hay un lindo documental que hicimos que que está en youtube que se llama contragolpe cuando el juego deja de ser un juego veanlo cuenta la historia y la verdad esa historia es muy linda y ese es el fútbol es lo que nos permite el fútbol y ustedes que están en este momento de la vida tan especial donde tienen todo por delante y tantos retos ya dieron tus palabras nunca dejen de soñar atrévanse en hacer diferentes rompan todos los esquemas acaba de salir una película lindísima no sé si la vieron que se llama Air que es la película de los zapatos de cómo se logró hacer los zapatos de Michael Jordan que es empresarialmente deben verlos todos porque porque hay muchísimas enseñanzas allá y además la película es linda pero eso es lo que nos puede dar el fútbol así es que muchísimas gracias y qué privilegio poder compartir con ustedes esto bueno yo creo que he venido más a aprender el día de hoy que enseñar algo y lo ratifico creo que hablar con gente que está haciendo fútbol durante tantos años y colaboración con tanta devoción y pasión realmente uno lo anima porque esto tiene sus altibajos y creo yo que los líderes porque ese es el caso o es el rol que nos toca cumplir el día de hoy a nosotros tenemos que ponernos la camiseta de nuestras instituciones María Fernanda el de Ñañas Michel el del independiente a mí me toca ponerme el de el Emelec y por tanto tengo que con esa camiseta motivar a mi gente a la interna y también motivar a mi gente a la externa para que conozca lo que queremos lograr y creo que eso tiene que ser todo un arte para que la gente lo pueda entender para que la gente aprenda a tener también paciencia cuando las cosas van mal y para que la gente sepa manejar la euforia para cuando las cosas van bien y por otro lado que eso significa que todos nos terminamos poniendo la camiseta por un mismo objetivo y creo yo que esas son de las mejores enseñanzas que uno puede ir aprendiendo de este que hacer en donde el conocimiento lo vamos creando día a día porque cada realidad aunque es parecida no es la misma tratar un jugador de fútbol no es lo mismo que tratar a un gerente de una institución financiera pero seguramente ese jugador de fútbol gana muchísimo más que ese gerente de institución financiera y ese gerente de institución financiera tuvo que quemarse las pestañas para llegar a la posición que estuvo probablemente en una media de no menos de 20 años de formación no menos yo les pregunto a ustedes aquí cuantos años de formación todos tienen no tienen menos de 16 a 18 años que van de formación un futbolista si viene con dotes propias y adecuadamente estimulado probablemente en una formación de 6 u 8 años comienza a reventar y es una estrella mundial local o mundial hay unas grandes diferencias poder manejar esas asimetrías es complejo porque como le explicas tú al gerente que nombraste recién del club que le estás mendigando pagarle un X valor pero que en números es la décima parte de lo que le estás pagando probablemente a tu mejor jugador y él es el que tiene que hacerle el cheque son lecciones que tienes que aprender y tienes que saber asimilar no es fácil no es fácil y yo creo que eso es parte del proceso en el que nosotros nos encontramos para un lado esas asimetrías entenderlas y por otro lado que la camiseta que llevamos puesta no nos la quitemos nunca muchas gracias hoy hemos escuchado a tres líderes que administran equipos de fútbol representativos del Ecuador hoy hemos escuchado a tres líderes que tienen hambre de sueño tienen energía tienen positivismo tienen determinación tienen esa esencia de poder plasmar esos sueños deseos y anhelos que todos ustedes y me incluyo deseamos en materia de representación futbolística para un equipo ecuatoriano trascender ganar y ser campeones no solamente nacionalmente sino internacionalmente desde la alma mater universidad ecotec les agradecemos fervientemente su participación porque formamos los líderes de hoy que van a transformar las sociedades por lo tanto escuchar a los líderes que están transformando las sociedades del ámbito futbolístico está haciendo transferencia de conocimiento para un mejor país muchas gracias distinguidos panelistas por estar presente aquí en la universidad ecotec la universidad de ustedes y la universidad de todos los ecuatorianos muchas gracias a todos y vamos ahora en conmemoración a este día histórico de poder tener tres ilustres dirigentes deportivos vamos a plasmarlo con una firma futbolística caracterizada en el balón institucional deportivo aquí en la universidad entonces le vamos a pedir vamos a pedirle a María Fernanda por favor que nos firme por favor que nos firme el balón de Fernanda muy bien todavía firmo como futbolista número 14 Fernanda Fernanda número 14 muy bien excelente muchas gracias Michelle por favor bueno donde usted quiera nunca deje de soñar muy bien Michelle Teller un aplauso un buen número para que sea simétrico que no tiene que ir a caber siempre sí que no tiene que ir a caber nada pero nos firme les Compromiso, seriedad y ética, perfecto, excelente, muy bien. Muchas gracias. Balón, ícono que va a estar en el centro deportivo de la Universidad Cotec, para efectos que puedan ser visualizados por todos los estudiantes, directivos y personal administrativo. Muchas gracias. Gracias. Vamos con el reconocimiento para Fernanda Vascones. Muy bien, ahora el reconocimiento para Michelle Deller. Y así mismo el reconocimiento para José Pilegi. Gracias. 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 Gracias también a todos por asistir. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.